Conozca la historia de Jefté, uno de los jueces de Israel, nacido en la tribu de Galahad en el año 1160 a.C. Fue tan grande el pecado que hicieron los hijos de Israel, que comenzaron a ser subyugados por los amonitas muy severamente durante 18 años, puesto que habían dejado a su Dios. Dios los entregó en manos de ellos. Luego de un tiempo los hijos de Israel comenzaron a tener gran lamento y clamaron a Jehová el Señor diciendo, nosotros hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Entonces Jehová indignadamente le respondió a los hijos de Israel. No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Más vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En este contexto podemos ver claramente como Dios está tan enojado que no quería aceptar sus oraciones, puesto que, cada vez que Dios liberaba al pueblo de los opresores, una vez libres. Años más tardes volvían a postrarse antes los ídolos y estatuas de las naciones. Esto era una afrenta muy grande para Dios, quien se había mostrado misericordioso para ellos habiéndolos librado muchas veces, sin embargo. Dios aunque no aceptaba sus oraciones, él no los rechazó en su arrepentimiento, de tal manera que cuando se arrepintieron y dejaron de adorar a las imágenes, y de hacer según las tradiciones de ellos. Entonces Dios se inclinó hacia ellos aún en modo de misericordia, sin embargo, a pesar de que Dios les había respondido nadie se encontraba apto para ser el líder o más bien ninguno de ellos sentía la fuerza de valentía y la determinación dada por Dios para librarlos. Entonces viendo los hijos de Amón, quienes oprimían a Israel, que ellos se habían reunido para clamar a su Dios por libertad, ellos acamparon en Galaf. Se juntaron a sí mismo los hijos de Israel, y acamparon en Nispa. Y los príncipes y el pueblo de Galahad dijeron el uno al otro, quien comenzará la batalla contra los hijos de Amón. Será jefe sobre todos los que habitan en Galahad. Jefté Galahadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galahad. Pero la mujer de Galahad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tab, y se juntaron con el hombre sociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galahad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tab. Y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galahad, no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galahad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galahad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galahad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mishpa. En este contexto los hijos de Israel no tienen el suficiente valor de pelear contra los Amonitas, quienes lo tenían cautivo durante más de una década. Jefté desde su pequeño era el único hombre a quienes ellos acogían para esta misión, puesto que aunque él era desechado por ellos pero conocido como el más valiente y esforzado entre ellos. Y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas, diciendo, que tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora, pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amon. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Idem y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab. Porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Zeón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Zeón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Zeón a toda su gente, acampó en Jaaza, y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Zeón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los Amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del Amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al Amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes te apoderarte de él. Lo que te hiciera poseerquemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tú no hay cuestión contra Israel, o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por trescientos años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispah de Galaad, y de Mispah de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo. Si entregares a los Amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté antes de servir a Dios también tenía aquella costumbre, la cuales eran malas para con Dios, porque el Señor nunca estuvo a favor de los sacrificios de personas, quien entra en esta conversación. De entregar este sacrificio es Jefté, y también era el único que estaba dispuesto a liderar a su tribu, Dios nunca se le iba a oponer, puesto que el Señor buscaba darle la victoria. Y esta vez sería por mano de este líder desechado por sus hermanos, y a la vez el más valiente de ellos y quien más tarde los gobernaría. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Héroe hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, ¡Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón! Y volvió a decir a su padre, ¡Concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras! Él entonces dijo, ¡Ve! Y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galahadita, cuatro días al año. De toda esta escena no es Dios quien pide el holocausto de ninguna persona, ni vida humana, sino es el mismo Jefté quien promete a Dios entregar holocausto. Esto fue algo muy triste para todo Israel puesto, que todos los de Israel estaban dolidos por la hija de Jefté, la cual fue martirizada. Este hecho se fue tan crucial para Israel que se hacía memorial de él cuatro veces al año. Dios le otorgó a Jefté y a su tribu victoria por todas partes donde peleaban, comenzó a tomar el renombre del desechado por Israel, pero escogido por Dios. Sin embargo, esta historia no acaba aquí, porque entonces se reunieron los varones de Efraín, pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendiste de su mano. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó, porque, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galahad, y peleó contra Efraín. Y los de Galahad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galahaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galahaditas conquistaron los vados de Efraín. Y murieron de Efraín cuarenta y dos mil. Y después de esto Jefté juzgó a Israel seis años, y luego murió Jefté galahadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galahad. A diferencia de los demás hermanos de su tribu, Jefté se le conocía como el más valiente y sobresaliente, además fue el único de todos que se atrevió a ofrecer holocausto, aunque esto no era muy bien visto por Dios. Dios permitió para nadie más ofrecier a holocausto de vida humana. A pesar de todo Jefté siempre tuvo un temor de Dios, puesto que él siempre cumplió con su devoción. Además de haber sido desechado por sus hermanos Dios lo mira como el más superior a ellos, ya que éste tenía lealtad en su corazón. Gad era considerada como una de las tribus más pequeñas de Israel comparado con la tribu de Manasés, Judá y Efraín. Tenían un poderío superior al de esta tribu, sin embargo, para Dios nada es imposible y en sus manos nada es pequeño. Aquella tribu fue un ejemplo todo el tiempo de Jefté. Dios puede hacer que nuestras vidas mejoren sin importar la situación que pasemos el permanece fiel, es solo estar dispuesto a buscarle así como Jefté quien no tuvo temor. Porque sabía en quien confiaba. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, capítulo 29 verso 13 Espero que este video te haya gustado Por favor, no olvides compartir y darle like Suscríbete a nuestro canal, y toca la campanita para más notificaciones Que Dios te bendiga Y si de esta manera Dios lo permite, nos vemos en un próximo video